Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Made of Scare. Esos perros que oír no son de la calle, son del juego. ¿Por qué han puesto aquí un sonidito de perros por aquí? Pero bueno, a que da guay. Es que como siempre que grabo, donde yo vivo, siempre hay un perro por culero, gente, que no para de ladrar y se oye en todos mis vídeos. Pero bueno, hoy parece que está calladito. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en esta parte de salimos, de la parte de la bodega, del sótano del hotel y estamos con esta especie de campo santo, de cementerio. Y ayer conseguimos el primer cilindro que nos hace falta para conseguir esa melodía majestuosa, para salvar a toda la humanidad que diga a la gente del hotel. Vale, tenemos aquí el fonógrafo donde grabamos y por aquí por donde hemos venido. ¿Se puede volver a todo esto? Es por saberlo. Vale. Sí, no. Bueno, sí. Deberíamos. Claro. Tendremos que conseguir algo y luego volver, digo yo. Vale. Uf. Menos escaleras. Vale. Bien. Así comprobamos que todo está perfecto. Vale. Esa lucecita en la que vimos desde desde lo lejos ayer cuando lo dejábamos el capítulo. Voltaría aquí un poquito de luz, eh. No. Creo que no tenemos ningún tipo de luz. Me parece. Ni linternas, ni nada, ni antocha, ni nada por el estilo. O lamparilla de aceite. ¡Hostia! Que hay un bicho de esos, tú. Vale. 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 De momento no podemos matarlo ni nada. O sea, no tenemos nada, ¿no? A ver. No tengo nada aquí. Nada, nada. No, este es el mapa. Start. Aguanta la respiración. Vale. Esto es lo que podemos hacer para que no nos oiga, ¿no? Por si tosíamos o algo de eso. Vale. Va haciendo una ruta por allí. Voy a coger esto y me voy. Hasta luego. Vale. Se va dando una vuelta en círculo, parece ser. ¿No? ¿Vale? Separa un poco. No me puedo asomar tampoco. O sea, que... Cuidadito. Vale. De momento... Ay, mira. Ahí parece que había como un hueco. Cago en la madre que te parió. Por esa torsera ahora. Capullo. Vale. Veamos en la nota misteriosa. He oído rumores sobre la familia Williams y los terribles actos que han cometido. Hay muchas pruebas que sugieren que no son gentes honestas. El líder de semejante banda de criminales, Jebedaya Williams, es el patriarca de la familia. Lo que está claro es que son algo más que humildes pescadores con los bolsillos llenos de dinero. Hay demasiadas cosas extrañas... Ostras, espérate. Repetimos. Demasiadas cosas extrañas y sospechosas. Seguro que ellos están detrás de las desapariciones de barcos que se han producido alrededor de la isla de Scare en los últimos años. Y las pobres almas perdidas de cada navío no son más que daños. Colaterales frutos de su avaricia. Me he ocultado en sus tierras... Es que pasa muy deprisa, coño. Guadalquí, le doy para abajo. Para averiguar toda la verdad. Se hace incercierta que esos rumores están fundados en algún dato real. Los miembros de la familia Williams son todos unos contrabandistas, desguazadores y asesinos. Los desmascaré para que todo el mundo sepa por fin la verdad. Williams, Prudence Williams. Sí. La familia de Elizabeth de Williams, ¿no? Vale, está lejos aquel, ¿no? O sea, tía puta. ¿Por qué hace esto en todos los juegos, gente? Gente ahorcada ahí en los árboles, tío. Macho. Mal rollo, Dan. La verdad es que se me ha ocurrido mirar hacia arriba, pero no... Pero creo que ha sido por el sonido, escuchad. Claro, si oí ahí el sonido. De las sogas. Me da la vuelta. Voy bien, ¿no? No. Vale. Me parece unas ruinas. Bueno, aquí no hace falta que te tapes, ¿no? Hay un camino aquí, tío. Vale, tranquilízate, hombre. Te va a dar algo. Aléjate del juego, tío. Madre mía, ¿cómo estamos, Tomás? Dejate el fumeteo que no te hace bien, rey. El perrete. Cada vez que pasa por el fuego, tío. ¿No te das cuenta? Me lo afecta mucho, tío. Puede ser el humo que... El humo y gases que despide los de fuego, yo qué sé. Vale, estamos aquí en el cementerio. Una especie de oberisca y medio. Será una tumba especial, vale. Qué bonito, eh. Para quedarse a dormir aquí. Mira. Trudence. ¿En qué año? ¿En qué año? Mira, hostia, 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 hostia. ¿Qué son esos? Vale. No lo estoy manejando yo, ¿vale? Lo digo por si... Por si queréis que lo estoy moviendo yo, el personaje, pero no. Vale, recordad que no nos ven. Solo nos oyen. ¡Qué utilicia es, eh! Vale. ¡Ostras! ¡No! Ahí va la leche que se ha metido. Joder, yo quería explorar eso. ¿William? ¿Pero William era el padre de Elizabeth? ¡Ostras! Se ha clavado algo ahí en la mano, tú. ¿No sería el abuelo o algo o qué? Vienes otra mano, eh. Para quitarte, ¿no? ¡Ah! Pero eso habría que curarlo. Eso tiene mala pinta, tío. Debemos encontrar un tónico de esos, ¿no? ¿Os acordáis en el capítulo anterior que nos curamos con uno? ¡Oh! ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? No, pero hipnotiza. Vale, podrías coger una lamparita de estas. Vale, estamos en una cripta, tío. ¡Qué bonito todo! Vale, estimados hermanos y hermanas. Esta es carta de la secta de Jebedaya. El Consejo Supremo de los Silentes les invita a venerar el poder de la canción de nuestra fuente para que juntos alcancemos el control verdadero. Asegúrense de traer ofrendas de carne y hueso para sacrificar sus debilidades y unirse a nosotros con el ritual del renacimiento. Recuerden vestir sus atuendos de Silentes para protegerse de los débiles sanguijuelas de sacrificio. Nuestra estimada discípula Prudens se ha ofrecido voluntaria para el puesto de sacerdotisa, lo cual supone un gran honor para todos nosotros. Será un guía durante nuestra próxima reunión de hermanos y hermanas y necesariamente vuestro Jebedaya Williams. Vale, Jebedaya debe ser el abuelo o alguna movida de eso, ¿no? Luego, pero... ¿Cómo era el otro? ¿El de la tumba? ¡Ostras! Se me ha olvidado. No sé, hay un montón de Williams aquí. Toda la familia... En la nota esa que encontramos antes, decían que eran todos contrabandistas y malotes, ¿no? Vale, hay mapa aquí. Espérate, antes de entrar... ¿Hay más camino? Sí, vale. Vale, aquí podemos guardar la partida, tío. Cojón, gente. Vamos a ver... No, iba a decir vamos a leer esto, pero no. No leo nada. A ver si podemos escuchar algo. No leo nada. Vale, es el tío y Elizabeth Vaya forma de tratar a la sobrina, ¿no? Vaya, curioso Claro, es que aquí ponía en la carta esa que hemos visto antes Esta de aquí A ver, la última es, ¿no? Lo de las ofrendas y tal Y lo de la discípula Que dice que se ha ofrecido voluntaria ¿Se está refiriendo a... ¿A Elizabeth? No creo, ¿no? Lo digo por lo de voluntaria Yo creo que la están engañando Vamos a ver cantar, ¿no? Como la madre No ve nada, tú Hostia ¿Entro o no entro? Ahí, no sé Voy a darme la vuelta Ah, vale Esto es para esconderse o algo, ¿no? No tiene pinta La música se oye aquí Que flipas Vale Una jaula gigante HMS Providence ¿Dónde estoy, tío? 3 de febrero de 1874 Anoche la tormenta del siglo Golpeó la isla con fiereza Los hombres dijeron que habían visto Un navío bordeando la costa Y padre nos ordenó Que apagáramos las llamas del faro Ahora ha llegado a mis oídos Que un barco se ha estrellado Contra las rocas Al este de Scare Point Asombrado por el tamaño del navío Me he acercado Joder Cuando hay mucho texto, gente Al pasar para abajo Pasa un montón de rápido, tío Y cuando hay poco Al revés Eso está mal Joder Mal programado No sería la palabra Asombrado por el tamaño del navío Me he acercado Para leer su nombre Grabado en una placa de vapor HMS Providence Os iba a decir Esto parece de un barco O algo de HMS Era muy típico de aquella época Por ejemplo En 1912 Que fue lo del Titanic Creo que era también Algo de HMS O algo así 10 de febrero del 74 Siguiendo las órdenes de padre Mis hombres han llevado Los restos del barco A la cueva bajo Scare Point Hemos rescatado Todos los objetos de valor Que hemos podido Con especial atención Al contenido de la bodega De carga Joder 11 de febrero del 74 Entre los restos del interior De la bodega Hemos encontrado algo Que nunca antes había visto Sigue con Ostras Con vida Pero en un estado lamentable Padre cree que tenemos suerte De que esté tan débil Pues trata sin éxito De entonar su canción Al descargarle a la bodega Algunos de los hombres Se han mostrado Un comportamiento extraño En presencia de esta criatura Parece que su voz Produce alguna clase De efectos sobre ellos Incluso en su estado De debilidad La encuentro tan fascinante Que necesita notarlo todo Pero padre está empezando A preocuparse Cuanto más descubro Sobre esa extraña criatura Más me sorprende Parece que con su canción Atrae a sus presas Para así poder devorarlas Y sobrevivir Padre comienza a percatarse Del verdadero potencial De la bestia Es como las sirenas Lo que dicen de las sirenas Que con su canto Atraen a sus presas El potencial de la bestia Y de lo que su poder Nos ofrecería Si lográramos encadenarla De algún modo Ah, por eso lo de la jaula ¿No? 15 de febrero del 74 Mierda Padre ha encadenado A la criatura del faro Para atraer más navíos Hasta Scarepoint Y aumentar así Los botines obtenidos De los naufragios Creo que tengo una idea Para subyugar Definitivamente este poder Con la ayuda De mi querida Pradence Presentaré mi propuesta A padre Para obtener su aprobación Isaac Williams Vale Este Vale Este Gente Joder Me ha sonado la alarma Del Bobby Espera que me voy a quitar Voy a poner silencio Un segundito Ya está Isaac es el padre Jebedaya Debe ser el abuelo ¿No? El El mandamás Y luego está Bueno Prudence Que es su madre Ella que es Elizabeth Tomás que somos nosotros A ver Taylor And Luis Cards ¿Esto qué es? Ah Un cambio de vías Es como una mina ¿No? Ya está Vale No es ningún puzzle Ni nada O sea Es Pulsar Y ya está Aquí hay una Muñequita Como la cojo Ole Sale como para cogerla ¿No? ¿Habéis visto? Ha salido ahí El puntito ¿Veis? Vale Habrá que ir Pues por detrás Porque ahí Es una escalera Gente Es una escalera Vale Vale Aquí está El tesoro pirata Tío Esto es un Un escudo De eso De lo que No sé De la época De Grecia Antigua Algo de eso ¿No? Vale Ah vale Esto es para poder pasar Estábamos Sostruyendo el paso Bueno Que estas cosas A veces Que no tienen sentido ¿No? Yo que sé Al menos que el personaje Este impedido Coño Saltas por arriba Tío Te subes por arriba Y pasas por arriba ¿No? Vale Es que no sé Si por aquí Tío No hay nada No hay ningún Tipo de Entrada ¿Verdad? Lo digo por si me la dejo atrás Me da cosilla Dejarla aquí Está sonando ¿Sabes? La hacen a propósito Los malditos Nah Habrá que ir por aquí Por huevos Aquí no hay ninguna entrada Que veamos Vale Ahí hay algo Ojo Allí Voy a ver si puedo cambiar La sensibilidad del mando Gente Se va muchísimo Occiones de mando Sensibilidad horizontal Y vertical Habrá que darle menos ¿No? Vale Vamos a dejarlo al 20 A ver A ver Que tal está en 20 Y este también Es que va súper rápido Para este tipo de juegos Que lo tienes que apuntar Prácticamente Lo voy a quitar al 0 Sí No Graficar No No le mando Mira A 10 Es el mínimo Vale Sí A ver Hombre Uff Creo que me he pasado Sí Me he pasado Gente Me he pasado Porque para dar la vuelta Me voy a tirar un año Me he pasado Me he pasado Me he pasado Es que ahora no estoy a gusto Gente No sé Qué buena madre Me parió Venga al 20 Hasta el 35 Sí Al 20 está bien Por esta parte de la izquierda A lo mejor conseguimos La muñeca de músicas Lávate las manos Cochino Mira que sucias las llevas Vale Por aquí Creo que no puedo pasar Entonces No Está esto aquí Gente Habrá que moverlo O algo Chico, chico, chico Tápate la boquita Hombre Hostia Ahí hay uno Se va a ahogar el personaje Vale Tenemos que darle a eso De ahí en medio Gente Hostia Que hay uno ahí No te muevas Hay uno parado allí Vale Vale He movido algo allí Vale Es que no tenemos un mapa Tío Para guiarnos por aquí Vale Ha chocado por allá Este va a ver Lo que pasa Bueno Van todos A ver lo que pasa ¿Qué he hecho? Vale Quiero que este Será Necesitamos activar esto Darle corriente O algo Sí ¿No? Mira toda la pinta Vale Creo que están volviendo No sé si tengo que volver A hacerlo No creo ¿No? No creo Porque No va a volver Otra vez El vagón ¿No? Vale ¿Ya no están en el mismo sitio? Sí Sí Uy 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 No te muevas Madre mía Que me roza tú Qué hostia me ha metido Gente Joder Macho Vale No morimos al instante Pero no sé Cuál es el camino Me van a matar Muerta Pensaba que quedándome quieto ahí Pero es que se ha dado la vuelta Y ha ido a por mí El maldito Tienen una AIA un poco rara ¿No? Hostia Es verdad Que aquí no hay puntos de control Gente Hostia Qué guay todo Hay que dar mucho cuidado Hola Hello Gracias Hasta luego Bueno sabiendo como es Lo hacemos rápido Todo esto no lo leemos Ahora vamos a esto de aquí Y lo que se cogerá es esto tío Esta tapia no puedo pasar O sea Obvio ¿no? Ni idea Vale Ya estamos aquí Para aquí no había nada Ni siquiera una nota Ni nada No se voy a arrimar en un momento O no No lo recuerdo bien No hay nada No No hay nada Cuida con este Este se queda quieto Vale ¿Dónde está el otro ahora? Seguramente el vagón lo que hace Es romper algo de allí Alguna entrada Alguna movida Va ese ¿no? Ese hace todo el recorrido Para allá Ahora se van a mover En cuanto oigan el ruido Vale Ahora van a ir para allá Voy a ver esto de aquí Ah Vale Esta es la corriente Y ahora hay que entrar por la puerta ¿no? Creo que sí Aquí La de aquí gente Hola ¿No? No Pues no No Joder No, no era eso No, está dado ya Mierda tío ¿Para dónde voy gente? Vale Ellos han ido para acá Vale Yendo agachado No hay problema ¿Vale? Parece que veo otra cosa De estas allí Sí Me cago en tu vida Con esas A toser ahora Hombre Escapullo Espera que este viene Por aquí Y ahí creo que no hay que pasar ¿Verdad? Uy, viene para acá Vamos a ir al cuidado Que ya sabéis que no hay Puntos de control Allí Lo único que podemos ver A lo mejor es que haya Una No, no, no No se puede Hay un tablón ahí Digo a ver si hay una nota O algo Pero me parece a mí que no Y si hay Está por detrás No puedo pasar Ahora está la La lucecita esta Falta una, ¿no? Ahora, vale Es que hemos activado La Eran dos, gente Joder Podrían haber Autoguardados aquí En este juego Hola Hola Hola, tío Joder Me confundo Bueno Hemos pasado a nuestra primera situación de peligro Según vi en un vídeo Podemos conseguir algún tipo de arma ¿Vale? Para tirarles a ellos Algo así Para asustarlos O algo Estamos en una iglesia Una campana Una campana puede servir para atraerlos Bueno, aquí no creo que haya nadie ¿Esto qué es? La bendición Empapar al fiel para limpiarlo de impurezas La oración es ponerlo a su influencia El exorcismo Blindar Perdón El exorcismo Ostias Frente a la canción El renacimiento Despertar a un nuevo devoto El silencio Llevedad ya A Williams 1875 Pues muy bien Vale, tenía aquí una secta bien montada Hay que decir Eso es un tónico, ¿no? Sí Vale, pero ¿para qué me voy a curar? Si estoy bien, ¿no? Me lo dejo por si me pilla alguno de esos Si me mete dos mamporrazos ¿Hay que tocar la campanita esta o no? Ahí está Ah, sí Vale, pero hay dos Creo que vamos a tocar una Va a venir alguien Y vamos a tener que tocar la otra con cuidado Me da a mí, ¿eh? Pero es que como venga alguien y me mate Y tenga que repetirlo todo Hay tiempo, ¿no? Vale Menuda puerta para la iglesia, ¿no? O sea, que a ver Que por aquí parece como que está en ruina Pero aquí tampoco se ve el techo Ah, ¿no? O sí, yo que sí Vale, esto lo vimos desde el... Desde lo lejos, ¿no? Cuando estábamos en el cementerio, ¿puede ser? Vale Ahora que... No sé ¿Cuál es el camino? No tengo mapa, no sé si es por aquí O por el otro lado Es por aquí porque se oye la música Voy a ver por aquí A ver qué hay Una cajita Una muñequita, mejor dicho ¿Cuántas son, tío? Veinte No, cinco Sí, pero esa de ahí, tío ¿Cómo se cojera? Estaba tapeado, gente Estaba intentando A ver si la podía coger A través de los tablones ¿Vale? Porque se lea el puntito Bueno, no sé Bueno, gente Son coleccionales No cuentan ni historia ni nada O sea que No me voy a matar a cogerlos ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Está llorando él O otro personaje? Madre de Dios ¿Esto qué es? Vale Ese personaje es el que vimos pasar En el cementerio Y debe estar experimentando Con ese personaje ¿Veis que en la silla de ruedas Lleva los dos fonógrafos esos? Para escuchar la música esa Me cago en la leche Cuando fuimos a la capilla Había como un tronillo así Con los fonógrafos ¿Qué hago? Vale, aquí no puedo pasar Ah, por aquí ¿Es el camino de vuelta O es el mismo? No sé No, es otro camino Esto no sé ¿Es el perro? Vale Como abro la puertecilla Ya está Voy, voy, voy Espera, aquí ¿Dónde está? ¿Ha entrado? Vale, cargamos y todo Vamos a otra zona No sé a dónde estoy ahora Ah, pero hay que Habrá que dar vueltas, ¿eh? Porque dentro de la mansión Había un montón de De puertas Que teníamos que abrir Con ciertas cerraduras ¿Os acordáis? La de Leviathan Y otra que había más Con otro dibujo No creo que era Vale Como no hemos guardado No voy a dejarlo hasta Bueno, lo dejaremos Cuando guarde, ¿vale? Que por lo visto No hace guardados Automáticos Cuando pasas por ahí No lo pienso averiguar, gente Si no tengo que repetirlo todo Vale, aquí supongo Que entraremos otra vez Al hotel ¿Dónde te lleva esto, tío? Madre mía No, no, no Aquí tiene que haber una habitación De guardado o algo Eso tiene que ser Una habitación de guardado Donde guardan los Los jardineros Las herramientas O alguna movida Obvio Obvio, sí No te pueden poner En una situación De peligro Sin grabar Me ha recordado A mí el collar Volaba esto De los collares Con las piedras Estas, tío De canto rodado Vale Debe ser Elizabeth Con sus padres Prudence Y Isaac Vamos a ver Si escuchamos algo I I I need to tell someone Get all of this out Get this down somewhere My father does not know That I'm making this recording But I need to confide in Well, in you, mother He has been pushing me Pushing me more and more In my lessons To sing as you once did But there is something else There's a mania To his actions of late He seems consumed With his latest scheme To revive the hotel But it is more than that too Both he and Abraham Have been so agitated of late And they argue more than before I overheard them In heated discourse Over a guest Who had disappeared I assume without paying My father was furious That there was nothing That could be salvaged From it And mother You have never heard Such language I know our finances Are dwindling And his heart is set On restoring the glory days Of Scare Hotel But He sets so much On my shoulders I'm not sure If I can do it, mother I'm not sure If I can be you Vale, gente Vamos a dejarlo por aquí Lo que me parece curioso Es que no hemos encontrado Un cilindro de esos Tío, por aquí Curioso Curioso Pues nada Tercer capítulo Ya completado La verdad que está Está entretenido Este jueguecillo La verdad A mí me está gustando bastante Es que a mí este tipo de juegos Me gustan mucho Explorar por ahí Y también un poquito de sigilo Y tal Y traerse de la historia Poco a poco Me gusta Me gusta Pues nada A vosotros Si os está gustando Podéis apoyar ahí Pues Compartiendo el vídeo Dejando un buen like Suscribiéndose al canal Lo que diré, gente Muchazo Nos vemos mañana Saludos Chao, chao